Poncho de Nigris comparte foto familiar, puede ser la última Navidad de mi papá. Poncho de Nigris publicó una foto familiar con su hijo Ponchito, su hermano Aldo y su papá. En el mensaje que dejó publicado, Poncho describe que, puede ser la última Navidad de mi papá en familia, el mejor papá de todos, platicamos y nos despedimos si era necesario, ojalá podamos hacer el trabajo que él hizo con sus hijos, puro triunfador en la vida y en la cancha. Jesús Alfonso de Nigris es el papá de Poncho de Nigris y se dedicaba a la venta de seguros. Ahora se encuentra enfermo y su condición lo tiene imposibilitado de algunas funciones corporales, por lo que está bajo el cuidado de su familia. En uno de los videos que Poncho comparte en las redes sociales, se observa a Jesús Alfonso de Nigris junto a su hijo Poncho de Nigris, quien le dedica palabras de amor. Lo quiero mucho, es el mejor papá del mundo. Durante la participación del influencer Regio en La Casa de los Famosos, Poncho de Nigris habló de la enfermedad de su papá Alfonso.